Ayer pude ver la angustia A mi también, así fue como descubrí que ya no puedo más vivir sin ti También sé que es extraño para ti, pero te ocurre es nuevo para mi Yo quiero que tú sepas que me importas, que me importas, que importa el destino y yo Quiero que tú sepas que en todo lo que hago, tu nombre va escrito y promete serme fiel Yo también lo asumiré, que en ti te un día de estos, no sé, me caso contigo Ayer llamé a todas horas inventando mil pretextos y saber de ti Ayer te mentí mil veces cuando preguntaste si he sentido algo por ti También así fue como descubrí que ya no puedo más vivir sin ti También sé que es extraño para ti, pero te ocurre es nuevo para mi Yo quiero que tú sepas que me importas, que me importas, que importa el destino y yo Quiero que tú sepas que en todo lo que hago, tu nombre va escrito y promete serme fiel Yo también lo asumiré, que en ti te un día de estos, no sé, me caso contigo 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 Contigo